De la AMPA pa'l mundo Peña, la cuna, los ladrones Lloreo, millonario y puros de menores Atacando prensa escrita y por televisor De asalto a domicilio, la caucinio Donde llegan los ladrones Chachazos los pegamos, estadio lleno El cajero lo explotamos con oxígeno Y acetileno, el país más ladrón del mundo Somos los chilenos, 10 mafias los códigos El AMPA somos su veneno Chachazos los pegamos, estadio lleno El cajero lo explotamos con oxígeno Y acetileno, el país más ladrón del mundo Somos los chilenos, 10 mafias los códigos El AMPA somos su veneno Con pura hambre de surgir y la pera ultra firmada Pa' cualquier pega galástica Porque la música aún no me da na' Tienes que tomar trenes pa' que les crezca la pana No se metan pa'l mundo si le tienen miedo a la cana' Yo andaba choreando, ustedes andaban parao' en el punto No son las mismas pálidas, diferente el asunto Diferente pa' que o' consumamos, yo no frustro Hacemos más plata que estos giles hasta de hurto He mandao' vuestos los delitos No habitao' me llamo' en radio y cuido toquito Mete a domicilio pa' más que guapura Diplosis y saltarse ni una etapa de menos Ahora lo maldito, con los metales asaltamos No hay nada pa' la foto, han vendido Poquito le falta vender el foto Hasta hacer con diploma siempre Le pegamos al loto asaltando La esconde bajando por los bellotos A los chilenos los funan en el mundo por ser ladrones No se cuenten si ustedes no han andao' los menores Por tomá' moro asaltando casas con ascensores Con el tornillo pa' chulo empujan los inhibidores El diablo me tienta, el cajero se revienta El pro segura, el pistola se apretó con la cuarenta La especie y shory en el pantano se van a la venta Ustedes no se pa' que han pasado en punto de venzao' Puros de menor, de asaltantes a besao' No camino con gandurrias que en la calle han frustrao' Con su mando pa'l oriente caminando sin atao' Puras fichas comunales en el hampa' pesos pesao' Meta a la casa al water, anti-choro hueta' Puro asaltante, aguja pa'l pito, lazo en la creta' Lloreamos por deporte, le damos su corte atleta' Llegaron los ladrones y la pera se les callo' Nace Perkin, fue su fallo' Como rayos, pastorilica hasta gallo' El tour de luctual estallo' El auto grita, me tiro al capo' y lo callo' Hasta Dios lleno' Le dejo la ficha por el suelo' Robamos pistolas, esos giles creen que las pistolas modelos Explotamos shoryando a los bacanes' Como los cajeros con oxígeno' Yo soy dileno' Los chachazos los pegamos, está Dios lleno' Los cajeros los explotamos con oxígeno' Y acetileno' El país más ladrón del mundo, somos los chilenos' Diez Mafia, los códigos de la Paz, somos su veneno' Los chachazos los pegamos, está Dios lleno' Los cajeros los explotamos con oxígeno' Y acetileno' El país más ladrón del mundo, somos los chilenos' Diez Mafia, los códigos de la Paz, somos su veneno' Diez Mafia, la mafia de ladrones' De Lampa pa'l mundo, la melodía de Lampa' Renaglock, John Glissi, Batidev, Invisible Man' Albeiro Vicencio, la Biblia de Lampa' Alejo por siempre una ficha ladrona' Peñalolén, la cuna de los ladrones' Ja, Yclat Recuerden que ustedes no roban Ja Já